El cheque, se está para Karim Sarnapala, chula, y el quique, pero, pero se está, un checomadrazo para mi compa, el pelón y sagradio. Bueno, a los jóvenes, una quinta de cumbia, ya viene la presencia, la presencia de sonido, sonido de la ruida. Ese es el sabor, ese es el sabor. Otra banda de los garones de ese. Juanito Moreno, chocócito a la media. Ahí va. ¿Dónde la banda? Otra banda de la plica. Se llama, póngale sabor, así se baila el hombre a cuartos, rimos sobre, échale, arroz, los dos es cachorros y querían abrir, los dos es cachorros, así destruyó el ronos, mirame bien, mirame bien, mirame bien, se llama la cuna de la BDJ, vamos, ya no guarden ese pinche de adulto, sonido de la sangre y su sal, vamos, se llama, se llama la cuna de la BDJ, vamos, el min es a las islamas, pero Colombia, y su borrito ya es, su esposa Maniclo, 100% checo, vamos, Mario Pobre de Presina, Mario Pelani Sagrario, es el Baby Circuito Exterior y el Sillo, para mi Copa Camarón, abrir, para el Brasil, la niña Sonris, 9 de septiembre, sonido de Checo, en el Cárcamo, lo jode, y se llama la cuna de la BDJ, y se llama la cuna de la BDJ, ¡Aló! ¡Sabe! Esta para mi Copa en Lágrima, es el chical y su tocador que llegó Mariano, y su esposa, y ese sonido Checo formado saliendo cerca de aquí, En el Malmería, Una cosa si te digo las cosas de poblanas, ...esumerario! ..argo dice la proporción, ¡Aló! 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 Lleguenento con el centro de los siglos, Doesnamente en elhall leider musical, se va! Te el sonido de loda, ¡E-E-E-E-E-E-E! ¡El sonido de moda! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Vamos, y caballeros, vamos! ¡Hasta la mina de Solido de la Rupi!